En 34 minutos les contamos que hace instantes el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia por la COVID-19. Según ha informado el diario El Comercio, la decisión ha sido tomada por unanimidad y con la participación de los seis, de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña estuvo ausente por encontrarse delicado de salud.